En el día de hoy en DisproCosta le venimos a hacer la presentación oficial de esta moto de alta calidad una moto de lujo, gama alta, luxury viene con tres llantas enormes de caucho 100% con mejor tracción, más suavidad al andar viene con una cojinería de cuero espectacular, muy cómoda para el niño acolchada su botón de encendido sonidos de moto, aquí tiene para ponerle memoria USB y la música a tu gusto botón auxiliar para poner MP3 o micrófono viene con unas hermosas luces LED delanteras azules un diseño de vanguardia bien agresivo esta moto es de dos motores, una moto ya grande de dos motores motor en cada llanta, lo que diría doble tracción las motos grandes y su acelerador es en el manubrio uno acelera aquí en el manubrio, aquí está el neutro, voy a ponerla en primera aceleramos miren enseguida como se patina y hacia atrás también la moto anda ah, la había apagado la había apagado hacia atrás y hacia adelante es una moto que tiene las dos tracciones un diseño muy hermoso de alta calidad una moto para niños de uno hasta seis años a la moto y hacia atrás y hacia atrás